y estas son las dioneas otra dionea por ahí atrás más dioneas por ahí atrás y como en la anterior ocasión les regalé semillas pues en esta ocasión voy a regalar plantas y bueno fue lo que mencionaron que era lo que más les llamaba la atención este tipo de plantas carnívoras igual pues para empezar la temporada pero antes que eso quería mostrarle un poquito más de nuestra colección si ustedes quieren adelantarse por supuesto aproximadamente en el minuto 3 les empiezo a mencionar cómo va a ser la dinámica pero bueno básicamente aquí tenemos varias plantas carnívoras que son todas las que tengo por el momento y que ha ampliado mucho mi colección porque bueno he tenido un poquito de adicción con ese tipo de plantas por su desarrollo y entre otras cosas bueno comencemos rápidamente que aquí tenemos unas nepenthes pero son de semilleras y están de plantas muy 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 pequeñitas me las gané en una dinámica de facebook entre otras cosas igual esta es una planta que me regalaron es una sarracenia puede que sea una sarracenia purpúrea pero no estamos completamente seguros de si sí o si no aquí tenemos más plantas esta es una nepenthes esta igual es una nepenthes estas dos grandes que se ven con hojas un poquito más grandes pero pues ya tienen mucho tiempo conmigo sin embargo las pueden ver etioladas y con este tipo de problemillas porque pues anteriormente no tenía el conocimiento completo de cómo era su desarrollo cómo cuidarlas entre otras cosas bueno continuando tenemos aquí más plantas esta es una dionea esta es una sarracenia igual creo que es una purpúrea o algo por el estilo una sarracenia igual hasta atrás dionea esta es una sarracenia igual que fue también otra que me gané esta es una elianfora otra dionea y otra dionea hasta el fondo como pueden ver en este tipo de sistema que la tengo yo actualmente se está desarrollando bastante bien les menciono que se están desarrollando bajo un sistema indoor que si quieren les dejaré en la descripción un link para que puedan ver cómo se hace que es básicamente luz artificial para que las plantas puedan fotosintetizar pero obviamente son leds o ahorradores para que sea mucho menos la luz la energía que consuma bueno aquí tenemos una cefalotus es una planta que también ya tenía hace mucho tiempo pero por los cuidados que antes tenía pues no se ha desarrollado correctamente como debería de desarrollarse bueno está muy pequeña pero con el tiempo estará creciendo y ya les estaré mostrando un poquito de sus avances y aquí tenemos una dionea que venía como que colada entre otras dioneas que llegué a comprar pero pues para que se desarrolle adecuadamente e independientemente pues la trasplante igual esta es una de las dioneas más antiguas que tengo pero igual como les mencionaba por sus desarrollos que tuvo pues apenas se está desarrollando correctamente porque ya se le están teniendo los cuidados adecuados que deberían de ser tenemos otro tipo de plantitas entre otras cosas esta es otra dionea pero un cultivar distinto y bueno rápidamente les muestro estas dos son las plantas que voy a regalar en el canal también se va a regalar una tercera pero bueno más adelantito les explico que onda son dos dioneas dos plantas carnívoras que también se les conoce como Venus atrapamoscas bueno ya les he mostrado las otras plantitas que tengo entre de por ahí y bueno más adelante les estaré mostrando poco a poco como son sus cuidados de cada una de las diferentes plantas porque eso es una variedad increíble como pueden ver bueno rápidamente vemos como va a ser la dinámica este un anuncio bueno rápidamente que es lo que vamos a hacer ustedes están viendo su video sin ningún problema y lo único que vamos a hacer es bajamos la barrita y le picamos al botón de suscribirse ese como les menciono es una de las formas para ganar una planta nos suscribimos al canal y comentamos lo que quieran lo que ustedes gusten si quieren pueden dejarme una no sé una recomendación algún consejo que ustedes tengan sobre plantas carnívoras o poner lo que ustedes quieran o un yo quiero participar etcétera cualquier cualquier cosa pueden poner bueno les recuerdo que solamente va a ser para la república mexicana porque por el momento no estoy completamente seguro de cómo serían la forma de enviar al extranjero por el momento solamente pero a cualquier parte de la república mexicana la segunda forma igual bajamos y le picamos a este donde dice mostrar más y nada más nos vamos a mi instagram únicamente ahí está el link ustedes van directamente para instagram y lo único que van a hacer es picarle al botón de seguir y van a picarle a la última foto que coloqué que es esta esta es la foto que acabo de publicar y bueno lo único que hay que hacerle es darle me gusta o si ustedes no quieren no me le pueden dar me gusta lo único que tienen que hacer es estar siguiendo el canal y digo siguiendo el perfil y comentar esta foto para que yo sepa que ustedes quieren participar y pues no hagan sorteo entre todos los seguidores porque qué tal que hay alguien que no quiere una de estas plantas aunque pues yo les recomiendo que sí porque son plantas muy bonitas bueno es lo único que tienen que hacer para participar es todo eso es lo único que hay que hacer y como les mencionaba hay una tercera forma que bueno es simplemente irse a este canal que les dejaré igual en la descripción del video lo únicamente es que vayan a este canal y vean el último video que va a subir de cómo van a ustedes poder ganarse otra planta igual les menciono que él tendrá otra forma de cómo se puedan ganar una planta pero bueno en mi canal se van a rifar dos bueno sí se van a rifar dos con esta dinámica y en este otro canal se va a rifar una tercera planta carnívora así que lo que yo les recomiendo es de que hagan las tres formas obviamente si sales repetido por supuesto que no te vas a poder llevar las dos porque pues son para llegar a la mayor cantidad de personas posibles y bueno básicamente eso sería todo pueden participar las tres formas pero solamente tienen la oportunidad de ganarse una si se ganan una pues ya no podrán ganar otra más bueno espero que les haya gustado espero que participen o que me dejen en los comentarios alguna otra propuesta que a ustedes les gustaría para que rifemos más adelante del canal pero bueno gracias eso fue todo por esta ocasión y los veré la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!